Mi tecnología me ataca. Los Mitchell. ¿Listo? Bueno. ¡Ey! Hola gente, espero que estén muy bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito de ciencia, el ministerio de las luciérnagas. Estamos a través del charco con Dan. ¡Uy! ¡Qué onda! Y hoy traemos dentro de este podcast una nueva dinámica, como ya saben que cualquier cosa que se nos ocurra la traemos por acá. Y en esta ocasión Dan leyó un libro que es el primer cazador de microbios. Trabándonos, trabándonos. Pues vamos a platicar un poquito del primer capítulo de este libro, ¿no? Por lo que entiendo, cada capítulo trae un tema y entonces vas a sacar un video acerca de eso y pues vamos a discutirlo incluso antes de que salga el video. Así que esta es la exclusiva banda. ¡Ándale! ¡Vámonos recio! Y sí, 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 tal cual. Vamos a tener... La idea es esto, ya se los comentaba en el capítulo pasado, que vamos a platicar sobre libros que hayamos leído, que tengan como que este rollo de divulgación, ¿no? Que a pesar de que son libros divulgativos, podrían estar pesados, ¿no? También si no estás como que tan inmiscuido o interesado en el tema. Y por eso tratamos de traerlo a base de tonterías para ustedes. Ok, ok. Y pues sí, a ver, este es el libro... De hecho, el libro se llama Los cazadores de microbios. El capítulo 1 que vamos a abordar el día de hoy es el primer cazador de microbios. Así que, pues vamos a comenzar con esto. Y esto inicia así. Living Hook fue el primero en asomarse en este mundo nuevo y misterioso donde hay millones de bichos muy pequeños. A pesar de su tamaño, algunos son mortíferos, pero muchos también son benéficos y, me atreveré a decir que, indispensables para que todo el mundo funcione tal como lo conocemos. Sin embargo, antes de entrar de lleno con este primer personaje, quiero introducir un poco el contexto de lo que estaremos hablando. Yo te iba a interrumpir para decir ¿puedes hablarnos de quién es Living Hook? Qué bueno que está eso escrito ahí. A ver, a ver, vamos a hacer una pausa. Pero bueno, entonces, sí. Es el spoiler, es el... Spoiler, sí, 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 es el caché. Entonces, vamos a hablar de... Bueno, menciona cómo los microbios son mortales y ya vimos, ¿no? Recientemente. Y también todo lo que tú estudias, y me choca, ¿no? Tengo este miedo generado de comer cualquier cosa y que me haga daño. Pero, eh, luego callo. ¿Solo comer cualquier cosa o...? Y también... Existir. Tocar algo y existir. Sí, están en todos lados, ¿no? Pero bueno. Pero también, como dice, indispensable es porque también tenemos nuestra... Por ejemplo, microbiota intestinal, que nos ayuda a nuestros procesos, ¿no? Eso, venga. Que se vea ese título. Va a dependerlo. ¿Cómo? Titulación por... Por batalla. Pelea a muerte. Pelea a muerte, ajá. Ok, ok. Prosigue, prosigue. Bueno, vamos a ver esto, ¿no? Como les decía, el libro se llama Los cazadores de microbios y, pues, justamente, los cazadores que se abordan en este libro fueron personas comunes y corrientes, pero que tuvieron la perseverancia y ganas de continuar a pesar de tantos intentos fallidos, errores y falsas esperanzas. Algunos incluso murieron a manos de estos minibichos. Sácate las babuchas. Y, pues, bueno. A pesar de que en la actualidad se podría pensar que la ciencia se hace con lujos y todas las comodidades, las cosas no son precisamente así en todo el mundo. Paul Henry de Croft, quien escribió este libro, en el que nos estaremos basando, fue un microbiólogo estadounidense que le tocó vivir una época en la que ya se tenía un gran conocimiento base para hacer lo que realizamos hasta hoy en día. Para ese entonces, Paul ya había leído sobre Fleming y su penicilina curachancros. A Watson y Crick ya les habían elogiado todo el trabajo donde Rosalind Franklin tuvo mucho que ver, entre otras cosas que justo iremos viendo al pasar de estos capítulos. Lo más importante es que ya se reconocía y sabía sobre estos bichitos. Aunque Paul... Ya estamos hablando más adelante de cuando estaba esto de la generación espontánea, ¿no? Sí, totalmente. Ya más adelante va. Pero está interesante porque justo podría ser ese el primer capítulo como tal, pero lo de la generación espontánea se toca un poquito después de el primer cazador de microbios. Sí, es como cuando haces una película y luego haces la precuela. Ándale. Sí, sí, sí. O sea, ahí supongo que lo de la generación espontánea fue el problema de... de a partir del cual surgió y ya después estuvo esto, este show, ¿no? Pues sí, o sea, tal cual ahorita vamos a ver. En mucho tiempo se pensó que... Ahí va adelantando, salió. Siempre, siempre lo haces. Esto de la generación espontánea fue algo que se creyó un montón de tiempo y es como, güey, neta, nadie en cientos de años se preguntó qué pedo. ¿Quién sabe? Tal vez sí, tal vez no. Entonces, bueno, aunque Paul vivió una era en la que el privilegio de ser investigador estadounidense te da todo lo necesario, en países como México, aún hoy en 2022, tratamos de ingeniarnoslas para poder seguir trabajando a pesar de la escasez económica para adquirir materiales. Pero bueno, vámonos a hace más de 300 años, donde se sitúa este primer personaje. En aquel entonces, si andabas chorriento o tenías alguna enfermedad, inmediatamente se hablaba sobre algún tipo de espíritu que poseía tu cuerpo. Y pobre de ti si negabas esto o siquiera te atrevías a cuestionarlo. Pues ya sabemos lo que le ocurrió a Galileo cuando habló sobre el hecho de que el sol no giraba alrededor de la tierra. Así de que me voy a comer unos que te gustan. Me voy a comer unos diría tacos, pero nos van a a juzgar de mexicanos, ¿verdad? No comen otra cosa, no van a, no comen otra cosa, obviamente comemos otra cosa, pero es lo que más se me antoja en este momento. Y es como, güey, solamente es una versión diferente de cualquier otra comida, ¿sabes? Sigue siendo maíz. ¿Es esto al pozole? El pozole son unos esquites gigantes. Sí. Este, bueno, entonces alguien se iba a comer unos tacos, le hacían daño y era que se metió al demonio, ¿no? Sí, qué pedo, ¿no? O sea, GPI. Ok. Gracias por invitarme a tu ritual. Ok. Entonces, Antonio van Leeuwenhoek creció en Países Bajos, lo que comúnmente conocemos como Holanda, dentro de una familia que se dedicaba a fabricar bienes importantes para su momento, canastas y cerveza. A pesar de que su familia intentó enviarlo a la escuela para estudiar como para funcionario público, Leeuwenhoek optó por trabajar en una tienda en Amsterdam y así fue como comenzó a adquirir conocimiento de manera empírica. La banda que trabaja en algo que no le, como, no sé, una tienda o, por ejemplo, otro que trabaja en una oficina de patentes o alguien que trabaja así en oficinas donde no tienen nada que hacer, ¿no? Y se ponen a aprovechar su tiempo. Exactamente. Oye, es que también, si te pones a pensar, imagínate, estás chambeando en algo que, pues, a veces no hay nada que hacer y dices, a ver, ¿qué hay por aquí? Y te pones así. ¿Qué teoría puedo sacar? ¿Qué descubrimiento que cambia la humanidad puedo hacer? ¿Qué descubrimiento que revolucione la ciencia puedo hacer aquí en este trabajo de 9 a 5 que me pagan el mínimo, ¿no? A ver, quién sabe, seguramente, pues, Amsterdam, seguro estaba bien pagado. Esperemos. Pero lo mínimo en Amsterdam, quizá. ¿Cómo es eso? Bueno, tú que ya llevas un ratón allá, ¿la gente con el salario mínimo vive bien? Sí, aquí sí. O sea, vive. O sea, no tiene lujo, pero sí, no hay ningún problema. Solo, o sea, solo la mitad del dinero se te va en tu renta o algo así. A la vez. Pero, pero de que sale, sale, al menos para una o dos personas. Ok, ok. Sí. ¿Y dirías que entonces mejor que en México sí está? Pues es que sí, es la cosa del salario mínimo aquí sí sale. Pues ya vieron, se establece un mínimo realmente pensándolo, ¿no? Ay, eso es como bien, claro, o sea, no es como que hay. Es como de que no les puedes pagar menos porque se van a morir. Y sale el meme de que, ¿de qué estás hablando, ¿no? Y Latinoamérica. Sí. Claro que sí. o sea, sí sale. Ok, ok. Bueno, cuando Living Hood cumplió 21 años, abrió su propia tienda de telas en Delft y fue ahí. ¿Qué tipo de telas tenían? Telas poncho, telas en sarto. Eso está muy obvio, ¿no? Sí, ¿no? Está horrible. Deje aquí su comentario más chido. Telas pico. Ya sí, todo mal, ¿no? Sí, muy mal. Está bien, no nos cancelen todavía. Ajá, cuando abrió su propia tienda de telas en Delft fue ahí donde se sabe que desarrolló un gusto por tallar lentes. O sea, qué loco, ¿no? Vendía telas y tallaba lentes. Dice, a pesar de que la gente lo consideraba ignorante porque no sabía hablar más que su idioma latal, holandés, cuando en ese entonces la academia y los ilustrados hablaban latín y otros idiomas, Levenhuk tenía algo que distingue a una persona verdaderamente brillante, la perseverancia. ¿Qué opinas de eso, eh? Ojalá tuviera perseverancia. A la bestia. Gente que le paga el posgrado a Jairo no, ignore esto. A ver, dice, aunque los vecinos lo tiraban de a loco, él se desempeñó en construir lentes que le permitieran ver las cosas diminutas. Trabajaba hasta muy noche para lograrlo. Incluso se desapegó de su familia y amigos. Y es que imagínense, poder tallar una lente de menos de 3 milímetros de diámetro para poder ver las cosas pequeñas de manera nítida. Seguramente estaba muy difícil. O sea, lentes tipo cámara de celular, pensé que lentes grandes. No, no, O sea, neta, ahorita te enseño una imagen de cómo fue su microscopio. neta, era una cosa así, una placa chiquita y una lentita así bien y tenías que ponerlo así a la luz y estaba cañón. Quedarte ciego. Sí. Una vez conseguido lo que necesitaba, su curiosidad lo llevó aún más allá. Él observaba de todo, fibras musculares de ballena, escamas de su piel, el cristalino de unos ojos de buey, lana de oveja, pelos de castor y liebre, incluso disecó la cabeza de una mosca. También examinó cortes transversales de madera de distintos árboles y observó el interior de semillas de plantas. Estaba fascinado con la ventana a un mundo inexplorado que acababa de abrir. Órale. Es importante. Ajá. Podríamos. Ajá, fue de los primeros que utilizó un microscopio, entonces. Él inventó el microscopio. Ok. Bueno, se dice que se inventó un poco antes, pero que realmente él fue quien lo utilizó, o sea, como que inventó esto y fue como el que empezó a ver qué rollo. Ya sabes, ocurren cosas similares en diferentes partes del mundo, ¿no? Paralelamente, sí, sí, sí. Entonces, aún así a él se le toma como el primero que dio el parteaguas, ¿no? Para este rollo de los micro bichos. Entonces, ajá, es importante mencionar que el gremio de la ciencia que hoy existe en organizaciones súper respetadas como la Royal Society en Reino Unido, donde han pertenecido solo hombres ilustres como Newton, Einstein, Hawking, Pasteur, Heisenberg y Planck, no la tuvo tan fácil. Sí, en aquel entonces tenían que reunirse a escondidas en algo llamado Invisible College. Fue ahí donde Levenhuk presentó por primera vez sus observaciones gracias a que Rainer de Graff, quien fuese elogiado por sus investigaciones acerca del ovario humano, habló con Levenhuk e informó a sus colegas sobre lo que éste le mostró. O sea, imagínate, ¿no? Ahorita, sí, todo, claro, estoy en el, esta cosa de Royal Society, pero antes era, no, yo no pertenezco a eso. Era, era secreto. Por lo de la, por lo de la iglesia, ¿no? Sí, totalmente, o sea, estaba, estaba prohibido, los reyes no dejaban que hablaras de cosas de ciencia. Ajá. Bueno, hasta el momento Levenhuk había visto de todo, incluso el pasar de la sangre a través de los diminutos capilares, pero fue en 1683 que hizo el que quizás sea su más grande hallazgo, los microbios. Aunque hoy en día, casi cualquier persona que tenga acceso a la educación básica tiene una noción de la existencia de estos microbichos invisibles, pero fue difícil descubrirlos. Haber creado un aparato que con gran precisión le mostrara ese mundo no fue una tarea para cualquiera. Y menos porque si bien el buen Newton decía, y cito, si he visto más es poniéndome sobre los hombros de gigantes. Antonio fue una gran excepción ya que, como ya mencionamos, él no formaba parte de ninguna academia y fue su singular curiosidad lo que lo llevó a asentar las bases de la mismísima biología moderna. Y es que, imaginen, que sin poder ver las estructuras tan diminutas que componen a los organismos grandes, difícilmente habríamos avanzado en esta área. O sea, ese vato fue otro pedo, ¿sabes? Y todo el mundo lo tiraba de loco. Sí, y me recuerda un poquito a este, se me fue su nombre, pero es uno de los que, la ley de Ampere, no me acuerdo si Ampere o el otro, el, el, el Boiler. leyes Maxwell. Las leyes de Maxwell, vaya, vaya, deberíamos hablar de él, ¿no? Sí, de hecho, un día de estos, justo ahora que fui a México me traje un libro donde habla de Maxwell y voy a escribir algo acerca de él, pero, ay, no me sabe, pero bueno, lo que iba es que hay un vato que propuso, ¿no? que el campo eléctrico y el magnético estaban relacionados y el vato no era físico, sino era, muy bueno, no tenía nociones de la matemática y de la secundaria ecuaciones de física, sino él era más como, es que creo, no sé si era ingeniero o ni siquiera era ingeniero, era como que le gustaba arreglar cosas, algo así, pero se me fue, se me fue y no puedo teclear bien aquí ahorita. Bueno, igual por aquí vamos a poner el nombre desde hace rato que lo mencionaste, pero sí, o sea, es justo por eso quise citar eso que decía Newton, que pues él precisamente hablaba de que gracias a los descubrimientos anteriores y que él leyó a otras personas pudo hacer lo que hizo, y pues lo mismo hizo Einstein, lo mismo hicieron muchas otras personas, sin embargo, no había un precedente para lo que hizo Levenhuk, que pues sí fue como justo parte de su curiosidad y de decir, a ver, ¿qué es eso? ¿quién sabe por qué haya tenido esa afición con los lentes y de repente wow. Pero bueno, sí, aunque supongo que los lentes ya existían. Sí, claro. O sea, y ya, o sea, al final de cuentas nadie hace nada por sí solo, o sea, ya, sí, él vio el micromundo, pero ya sabíamos que los lentes amplificaban pues, o ya sabía que los lentes amplificaban. Eso sí. Lo llevó, lo llevó a una parte, o sea, sí, a un nuevo régimen, pero, pero loco. Sí, y te digo, y todo el mundo decía que era un güey pinche loquito y así. ¿A quién crees que te echemos de loquito hoy día que después diga, no manches, tenías razón? A Jaime Maussan, güey. ¿Tú crees? Vale, Jacobo Greenberg, ¿no? Ándale también. De la telepatía. Chale. Hola. ¿Cómo están con los aliens? A la señora esta que habla I'm, I'm mad. Ay, ay. Ay, no, qué loco, no. Ok, dejémonos de, dejémonos de meter en problemas. Ah, bueno, entonces, Living Hawk de esta manera informó lo que veía. Miles de animaluchos viviendo en una pequeña gota de lluvia. Él miró de todo, desde el sarro de sus dientes hasta su propio semen donde descubrió, y cito, unos animalitos que se movían de manera implacable. Fue tan sorprendente. Qué curioso. Imagínate, o sea, imagínate que cuando ves eso, ¿no? O sea, sabes que salió de ti, sabes de dónde salió, y de repente lo ves y dices, es la vida. No, yo decía lo otro, qué curioso, así como, ya vi de todo, ¿qué más? Güey, pero, o sea, y ahora, totalmente, O sea, ¿qué lo llevó a eso, güey? Así como, pero, y ahora, o sea, en ese momento, no se sabía qué eran los espermas, güey, o sea. ¿Cuántas patentes, o bueno, no patentes, pero descubrimientos se la atribuirán? ¿Quién sabe? O sea, neta, sí, es un montón de cosas, casi todo lo que tiene que ver con las cosas chiquititas. O sea, todo lo vio primero. De hecho, el que le dio el nombre a las células, la persona que nombró las células por primera vez, fue Robert Hooke, que gracias a que este vato, Liebenhuk, creó esto, él vio después, hizo más análisis de las plantas, de los árboles, y vio las estructuras que son células de planta ya muertas, huecas, y le puso de nombre celdas. De ahí viene, claro, totalmente. Le puso de nombre celda. Que son más duras que las de origen animal, ¿no? Sí, 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 depende, depende, porque las de invertebrados tienen quitina y también son duras. Bueno, bueno, pero no todos somos invertebrados. Y no todas las plantas tienen corteza. Está bien, ya. Bueno. Uno a uno, vamos, vamos en parte. Ajá, entonces, este, sigamos. Fue tan sorprendente incluso para él que los miró una y otra vez hasta el cansancio después de que le temblaron las manos por sostener el microscopio frente a su ojo, Simón, y que la vista se le nublaba. No había duda de lo que estaba presenciando. Simón, la vista se le nublaba por cansancio. ¿No te han dicho las abuelitas y las tías te dicen te vas a quedar ciego, mijo, te van a salir pelos en las manos? Oye, pero sí es cierto, lo que te iba a preguntar hace rato, imagínate, es que está bien cabrón como poderlo imaginar, pero tú ¿qué harías, güey? O sea, si de repente ves eso que salió de ti y lo ves que se está moviendo bien cabrón, dices... Me asusto, digo, aliens, qué pedo. Bueno, es que no sé, porque yo me asustaría por el hecho de que ya sé que las cosas micro te pueden hacer daño, ¿no? Pero en ese momento sería como... No, pero sí, también me asusto de seguro horrible. Nada, pues a este le temblaban las manos y se le nublaba la vista por estar trabajando. Ahora, una gran pregunta vino después. ¿de dónde salieron esos pequeños bichos? Levenhuk era creyente y hasta admiraba la labor del dios geudocristiano. Sin embargo, ... judeocristiano, sin embargo, tenía un gran sentido de la lógica y razonamiento, siendo así que descartó la posibilidad de que su dios creara a esos bichos y los hiciera caer del cielo cada que lloviese, lo que lo llevó a experimentar. Después de lavar minuciosamente una tina de porcelana esmaltada, tomó agua de lluvia, tiró lo primero que recogió y después volvió a tomar una muestra para observarla. Se dio cuenta que no había animaluchos en esa agua, probando que no caían del cielo, tal como su lógica se lo previó. Conservó esa agua en ese recipiente durante varios días y se fue dando cuenta de que iban apareciendo los bichos con el paso del tiempo, junto con polvo y restos de hilachas. A ver, a ver, ¿cómo que tiró lo primero que recogió ahí? Sí, pero es que si era agua de lluvia de por sí desde el inicio traería cosas, ¿no? O no entiendo, a ver. A ver, ¿cómo a ver? También hay... O sea, si tomas, tomar agua de lluvia tampoco está bien, ¿no? Sí, pero... Sí tienes razón, pero pasó por el proceso de evaporación y ya no trae microbichos, ¿no? No. Trae sales y trae otras cosas. Exactamente. Trae polvos, pero no trae... Sí, si no. ¡Hala! Yo solo sé que no voy a tomar agua de lluvia tampoco. Vaya, vaya, el Jairo descubriendo en 2022. Jairo, microbiología, sí, pues nunca la tomé. No, sí, o sea, justo por eso, ¿no? O sea, fue para ver qué onda con eso de que si caía... De hecho, mucha gente en la actualidad creo que piensa que sí hay bichos en el agua de lluvia. Sí, pues pensamos que es sucia, pero es sucia porque el piso, no por la lluvia. Sí, por toda la composición química del suelo o del agua de donde se evaporó, ¿no? O de la atmósfera incluso. Pero bueno, a pesar de la genialidad que lo llevó a todo esto, los de la academia eran necios y hasta le pidieron que les diera las instrucciones exactas para replicar su microscopio y que ellos también pudiesen ver esto, ya que le dijeron que estaba exagerando. Recordemos que esto sucedía entre Londres y Países Bajos, por lo que no era tan fácil la comunicación. Levenhuk, a pesar de sentirse tratado como tonto, les detalló minuciosamente las medidas y los pasos a seguir para replicar lo que él hacía, tal cual como lo hacemos cualquier investigador hoy en día al reportar nuestros trabajos. Y este vato jamás pasó por la universidad. Pero también tenía que... Seguro alguien ahí le trató de robar la patente. Seguramente, ¿no? ¿No? ¿Qué? Sí, así como que, a ver, dime bien, bien cómo lo haces. Ajá, sí. Como aquí, luego, hay maquinaria, ¿no? Bien cara y dices, es que eso, lo que hace este equipo no debe ser tan difícil de hacer con electrónica. Entonces, tratas de buscar las hojas de datos y tratas de replicarlo con tu propia electrónica más barata. Y ahí tenemos todo lo producido en Taiwán. Dice, como era de esperarse, la academia constató lo que este espectacular tendero les había informado, al punto de hacerlo miembro de su club selecto, a lo que Antonio aceptó y hasta les juró servirles hasta el fin de sus días. Y así fue, murió en 1723 a los 91 años. Cosa impresionante si recordamos que ni siquiera se sabía qué era lo que causaban algunas enfermedades. Fue impresionante la salud que Antonio tuvo durante su vida, a pesar de que le gustaba echarse sus cheves varias noches a la semana, pero fue esto algo que lo llevó a otro descubrimiento, el hecho de empedarse. Ya que, al igual que a muchos, la cruda le cobraba factura en las mañanas. Se echaba sus tazas de café casi hirviendo para sudar todos los males, como dicen por ahí. Y cuando quiso echarle un vistazo al sarro de sus dientes después de unas buenas tazas de café, se dio cuenta que ya no habían tantos bichos y los pocos que quedaban estaban inmóviles, como si estuvieran enfermos. De esta forma empezó a hervir el agua donde colocaba a los bichos que había visto nadar y moverse mucho, descubriendo que el agua caliente los podía matar. Ok, inventamos el hervir el agua. La prea, la pasteurización. Este vato por poco y se le adelanta un chingo, así. Y no mames, hubiera estado de huevos, o sea, bueno, está muy chingón lo que hizo de por sí, pero imagínate que se llamara levengixización. Estaría muy culero para pronunciarse. Dice, pero a pesar de esto, jamás se le ocurrió que estos bichos fueran los causantes de enfermedades y muerte de los humanos. Sin embargo, sí logró ver que se podían alimentar de cosas más grandes. Cuando dejaba mejillones durante días, vio lo que había dentro de las conchas, vio que lo que había dentro de las conchas desaparecía y ahí era donde estaban los bichitos. Deduciendo así, y cito, la vida se alimenta de la vida. Es cruel, pero es la voluntad divina. Arrima, mira. Aguanta, aguanta. ¿Qué son mejillones y a qué se refiere con conchas? Los mejillones son invertebrados como una almeja. Ok. Entonces, pues adentro está su carnita, o sea, está su cuerpo. Adentro de dos conchas. Ajá. Y pues los dejaba abiertos y se pudría y ya nada más quedaba la concha. Y ahí encontraba a los bichos. Como podemos ver, Living Hook fue siempre un hombre de fe hasta el final, distinto a lo que posteriormente se atrevería a ser Pasteur, desafiando a Dios y protestar ante la crueldad de la naturaleza sobre la humanidad y su familia. Pero eso ya lo veremos más adelante. Por el momento, aquí terminamos de hablar sobre este gran hombre al que señalaban como un simple conserje pero que, en las mismas palabras de Paul, ninguno de los investigadores que hoy gozan de fama muy superior ha sido tan sincero ni tan desconcertadamente estricto como este conserje holandés, que bien pudiera haberles dado a todos ellos lecciones de precisión. O sea, ¿cuál Paul? Paul De Croft, el que escribió este libro. Ya, ya, ya. Gua, pues, no más, qué chido, qué chido cómo vamos hallando que la banda se rifaba, ¿no? Que justo, o sea, no necesitas, o sea, sí está chido saber cosas y saber siempre te permite hallar otros conocimientos, siempre te va a permitir pues tener ciertas herramientas, pero tampoco es necesario, ¿no? Tampoco es sub-ultra necesario estar súper académico para para hacer groundbreaking No, menos en ese tiempo, ¿no? También, digo, menos en ese tiempo. Ahorita, desde que estaba en la licenciatura, yo pensaba así como de que, güey, no mames, estamos en un momento en el que ya pasaron un chingo de cosas y te tienes que aprender un chingo de cosas y está más está más complicado por así decirlo encontrar algo nuevo, ¿no? O sea, ya hay muchas cosas. Sí, sí, pero también tenemos nuevas herramientas y sí, pero pues siempre, ¿no? O sea, en 1900 los físicos decían que ya tenían todo resuelto y ahí empezó toda una nueva revolución. Entonces, ahorita también podemos pensar que pues ya, todo está, pero tenemos más tecnología, tenemos nuevos microscopios que lo que tenían cuando se ayudó ya todo lo que sabemos. ¿Qué pedo con eso, Eso apenas lo escuché con el Santa Olalla que hubo un momento... Santa Olalla me copió. ¿Qué, qué? Que justo hubo un momento en el que los físicos dijeron ya, güey, ya se sabe todo. Como bien vergas, ¿no? Es que sí, o sea, somos reduccionistas. Entonces, decimos, ya sabemos esto, ya sabemos esto, ya sabemos esto, pues esto describe esto y esto describe esto. Chido, ya. Si nos la podemos dar así de que, sí, seguro sale con esto. Sí, el huevo, tú échale aguacate. Pero falta que llegue alguien que diga, pero esto... esto... Sí, no, es que... No, es que está muy cabrón, ¿no? O sea, yo no sé cómo concebirían el hecho de decir, sí, güey, ya sabemos todo, o sea, no mames. Es que tú eres muy, este... ¿cómo? Humilde. Necesitas un poco más acá de... de creértela, necesitas creértela que puedes. A la vez. Lo sabes todo. Yo soy mi pose aquí, no, sí, sí puedes, sí puedes. Sí puedes, chavo. Yo aquí viniendo de una reunión de puro erudito. ¿Cómo? Hay una frase de que... Tú puedes, mi rey, o algo así, no sé. Tú puedes, paps. De este... ¿Cómo se llama el acapulqueño que es... muy mi rey? Potro. No. Solo vino a mi mente Acapulco short. No. Es un vato que está... que se quería lanzar para gobernatura de Quintana Roo. A la bestia. No, ni idea. Samuel García. Ese es el de Maguliano. Bueno, bueno. Tiene frases acá muy de que... Tú puedes, créetela. ¿Qué te va a decir? Sí, puede venirse como... Entonces ya, ahora sí ya se sabe todo. Entonces, y siempre tratamos de eso, ¿no? De tener algo que describa a todo. Entonces, pues, yo creo que en ese momento sentían que ya, ya lo habían logrado. Ayer, ayer alguien me dijo una frase que escuchó de otra persona, que era algo así, estoy parafraseando, no recuerdo exactamente, pero decía que el... la ciencia no busca tener la razón, es el humano quien busca tener la razón, ¿no? Y... que pues eso a veces afectaba en... en como... en como se... como es todo este rollo, ¿no? del conocimiento y bla, bla, bla. Y pues, no sé, o sea, supongo que sí tiene... o sea, sí es cierto que es un gran sesgo el hecho de que las personas tengamos ego, ¿no? O sea, le quita la objetividad a las investigaciones, aunque nosotros digamos todo el tiempo de que esto es objetivo, bla, 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 pienso, no sé qué opinas tú, que a veces sí hay cosas muy personales, involucradas en los... en el desarrollo de la ciencia. Sí, pues, ya lo hemos dicho varias veces, que por más objetivos que queramos ser, tenemos nuestra... somos humanos y por eso ya tenemos nuestro sesgo y... muchas veces hacemos cosas que pensamos así como... que tratamos de hacer lo más objetivos que podamos, ¿no? Pero nosotros, lo que es objetivo para nosotros ya está sesgado, ¿no? A ver. Entonces, pues, siento, o sea, sé. Yo lo sé, obviamente. Vaya, vaya. No, pues sí. No, pues sí, sí, sí. Entonces, entonces, sí, y... ¿qué iba a decir? Y también, siempre, algo que sí está muy presente y apenas me lo comentaba una investigadora, es esta tendencia a siempre publicar los hallazgos favorables. Casi nunca se publica, o sea, siempre decimos, ¿no? que motivamos a la gente que los errores son parte del progreso, que no sé qué es aprender de ellos, pero en las publicaciones científicas casi todo está lleno de cuando sí sale y cuando algo no sale ya casi no se reporta, casi no se reporta. Entonces, hay un sesgo y que también retrasa a la demás gente que está trabajando en el área, en un área similar, ¿no? Sí, 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 porque puedes, o sea, buscas info para ver qué hay detrás y pues, no sé, tú traes una idea pero no sabes que tal vez alguien ya la hizo y nunca lo publicó y fue como, ah. Y todo el mundo pierde tiempo intentando lo mismo si no sale. A ver, debería haber como un blog, ¿no? Como de que, a ver, esto ya lo dices, no lo hagan, al menos. Debería haber, supongo que debería haber una revista ahorita, supongo que debería haber una revista dedicada para este tipo de artículos por cada área, ¿no? Una revista de los fallos, de que hice esto, hice esto y no me salió, creo que es por esto y esto y esto, ¿no? Pues hay que sacar esa revista. ¿Nos rifamos? Arre. Si alguien la saca después de ver esto, póngale mi nombre. No, pues nada más nos avisan que mi nombre, Jairo, no seas egocéntrico. ¿Por qué no? Sí, lo acepté, no tiene nada, o sea, quizá tiene malo tener ego, tiene algo de malo tener ego, pero ya lo acepté, júzgame. a la bestia. Oye, y hablando de eso, digo, todavía nos queda un poco de rato aquí, y qué impresionante que estuviste tú seguramente con algún miembro o miembra de la Royal Society o bla, 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 ¿no? pues la neta es que ya, o sea, he escuchado de esta sociedad, pero no me he metido a ver quiénes son miembros, y dentro de los que la semana pasada estuve en una reunión con algunos premios Nobel, hubo 32, nada más, 32 premios Nobel de química, bueno, 30 fueron de química y creo 3 de física, y de esos 33, como 5 estuvieron online, entonces, no estuvieron, y de esos 20 y tantos, entrevistamos a 12, órale, entrevistamos a 12, de los cuales ahí vienen algunas entrevistas completas, chidas, en ciencia sí, para que no se las pierdan, este, generalmente, casi todos de química, nada más tuvimos de física a, bueno, premio Nobel de química, solo tuvimos premio Nobel de física a Donna Strickland de láseres, ah, pero, sí, sí le dije, soy fine, ok, no, bueno, que había, pues estudié su, su, trabajo, bueno, estudié los tipos de pulsos láser por los que le dieron el premio, en 2018, el año que le dieron el premio, inserté el meme aquí de Norman Osborn y Peter Parker hablando, y dice, sí, leí su trabajo y el otro, y le entendiste, sí, me impresionas, fíjate, lo chistoso es que a primera instancia no le entendí, la primera vez que lo leí, la neta no le entendí, pues no, o sea, bueno, es que más bien la primera vez que los conocí fue en un congreso en Ciudad de México de física, de óptica ultra rápida, y pues todo el mundo los mencionaba, pero los mencionaban porque los utilizaban, no explicándolos, entonces yo me quedaba así como, ¿qué es eso? y pues uno como estudiante a veces no puede explicarlo tan bien a otro que no entiende, ¿no? Ya hasta después, en 2019, fue que ya, este, vi alguna imagen que era un diagrama esquemático muy, muy bueno, y dije, ay, ya tiene sentido, chido, ya, sí, sí, chido, sí, los expanden para bajarles la densidad de energía, los amplifican y luego los juntan y ya tienes un trancazo de luz ahí, la bestia, apágalo todo, si lo amplificas antes de, ajá, si lo amplificas antes de, de, si lo amplificas sin separarlo, rompes tu material, tu mismo equipo, ¿no? ok, ok, sí, 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 está chido, bueno, pues ahí guachamos la, ¿le entrevistaste a estas personas? Ese la entrevistó Claudia, ah, ok, bueno, pero yo estaba ahí detrás de cámara, chale, oye, pero este, ¿qué te iba a decir? De la, esta Royal Society, bla, 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 estuvo, pues los que mencioné, ¿no? Einstein y así un montón de banda como que súper acá. sí, pero ellos ya no estuvieron en esta reunión. Es que lástima, ¿no? Que no estuvieron, hubiera estado bien. Hubiera estado bien conocer a Einstein, sí. No, se nos adelantó, no te tocaba, carnal. Güey, conocer a Einstein estaría muy raro, ¿no? Sería como, güey, ahí sí, güey. No sé, es que depende, es que, es que depende un buen, por ejemplo, mucha gente se hace muy famosa después de que muere, ¿no? Sí. Supongo que, o sea, en sus tiempos, o sea, en sus tiempos, a todo mundo lo han tachado de loquito, como este vato, ¿no? Estamos hablando de Lubenshmid, Dubenshmid, a su maravilla social. Levenhuk. Levenhuk. Dubenshmid. Estamos hablando de Levenhuk, que ahorita decimos, pues, guau, ¿no? Se rifó, pero pues en sus tiempos lo tachaban de loquito, entonces, también hubo mucha gente que, que, que pendejó a Einstein en su tiempo y supongo que, o sea, sí era chido, pero supongo que tampoco era el, de, ¿sabes? como, supongo que era como hoy que te digo que nadie es inalcanzable, hoy ya vemos, mucha gente admira, ¿no? Mucho a, a mucha gente y dices, como, no, qué miedo preguntar, pero pues son, son bandas, son personas y podemos darnos cuenta que, que tienen también errores o que son bien chidos, ¿no? Algunos de ellos, entonces. Sí, sí, la cosa no, no es idealizar a la, a la banda, ¿no? A nadie. No es ideal, sí era. No es cierto, no es cierto porque cómics. Ah, sí estuvo duro, ¿no? También ahí, no, pero yo vi videos en donde nadie traía cubrebocas y estaban todos adentro de una sala. Es que dependía, o sea, nos hacían pruebas diario. Ah, ve. Nos hacían pruebas diario, este, y también, sí era obligatorio el cubrebocas excepto cuando estás comiendo, ¿no? Pruebas de la, del nariz. Ajá, del cerebro. Del cerebro. No manches, qué loco. Sí, sí, sí. No, pues está bien, está bien. Pues no sé, ¿quieres agregar algo más? ¿Quieres un chismecito? O ya, aquí lo dejamos. No, pues nada más, qué, qué chido, cómo la física y la biología se unen en esta historia que nos contraste porque, este, pues los lentes óptica geométrica, ¿no? Eh, amplifican. Tenemos por ahí alguna infografía de por qué las lentes amplifican. Sí la publiqué. Este, si se la saben. Si saben por qué los lentes amplifican, déjenlo por acá. Si no, vayan a wechar, a buscar esta imagen donde con simples líneas y dibujar un lente así, como las lupas, ¿no? Que es convergente, que tiene más delgada las orillas y más grueso el centro, como, eh, por refracción se amplifica una imagen, ¿no? Entonces, eso es física geométrica de allá por 1600 también, pues justo, eh, un poquito antes y, sirvió para ver bichos y, con eso, que Dan tenga una maestría y esté en el doctorado ahorita, ¿no? Jala, bebé, gracias. Gracias por esa geometría. No. Hasta el cielo. Hasta el cielo. Óptica geométrica. Óptica geométrica. Iba a decir geometría euclidiana, no sé por qué. Sí, sirve, sí, jala. A huevo. Óptica geométrica euclidiana. Ah, bebé, no, ya. Sí, 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 pero está bien, sí, justo eso, ¿no? Interesante cómo, cómo estas cosas impactaron. Y no sé, o sea, de verdad, a mí, el leer este, este rollo, yo lo leí en la universidad, en primer semestre, te hacen, bueno, no sé ahorita, me imagino que sí, pero ahí en la facultad, como tomas, ay, es que ya cambiaron muchas cosas, ya uno está viejo, pero en ese entonces, tomabas solo cuatro materias en tu primer semestre, ¿cuáles crees que eran? Tomás, química general, ¿no? Ajá, química. Física. Física. Lectura de textos académicos, no sé, no sé, no sé, algo de biología básica, pero no sabría cuál. Matemáticas. Ok, tomamos matemáticas, sí, es que, no, manches, sí se pasa en la banda, la neta la banda, a veces. Luego le ayudaba, me pedían ayuda con sus tareas de físicoquímica, y era como, va, pues despejamos aquí, y no podían despejar, carnal, que se ocupan, como ocupan carnal. que raro, que raro eso de los despejes, ¿no? Yo me acuerdo que les enseñé a mis saludos de primero de secundaria a despejar, y se supone que eso ya lo tenían que haber sabido, ¿no? y también se vuelve a enseñar en primero de prepa, y la banda que entra a muchas carreras, también le falla. Qué loco, sí, 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 fueron mis alumnos de primero de secu de biología, y los de segundo de secu de física, fue como, vamos a despejar, pero, bueno, química, física, matemáticas, o sea, pero matemáticas de que álgebra lineal, y creo que llegamos a ver teorías de conjuntos, no sé, no estoy seguro, y monera y protista, esa era la primer materia de biología que llevamos. Esa es la que dije, de biología básica. Y ahí nos hicieron leer este libro, y fue como, ¡hala! O sea, neta, sí está, moneras. Está como, no sé, ahorita, lo que tú me escuchaste leer, es, es algo que, que nunca había entendido en la prepa, de cómo hacer un ensayo, y ahora supe cómo se hacía, ¿sabes? De que lees algo, y ok, vas redactando los puntos importantes, y aquí, pero no está redactado tal cual está en el libro. Ok, ok. O sea, no decía chorro, no decía cosas de esas, ¿no? Entonces, esto, pues, es como, lo que les decía al inicio, una manera, pues, cagada de que, se los platiquemos, pues, para que les llame la atención, y vayan a verlo, ¿no? Pero aún así, el libro, no es que esté aburrido, la lectura está muy buena, también está muy interesante, pero es un poquito más seria. Entonces, yo cuando estaba leyendo, le decía, a ver, qué pedo con este güey, porque da muchos datos como que no tienen que ver directamente como que con el rollo de ciencia, o sea, da datos así como, pues, no sé, que el güey vendía cerveza con su familia, ¿no? O sea, o que le valía madre la escuela, y cosas así, y está, está muy interesante. Entonces, quien le haya parecido chido esto, pues, adelante, está, está ahí en PDF, igual se los podemos rolar, pero creo que, si lo buscas, los cazados de microbios PDF, te sale en corto en Google. Excelente, para regalar, hacemos un giveaway, ¿no? y regalamos un PDF. PDF que está gratis. Hacemos una rifa, ¿no? 100 pesos el boleto. Pero bueno. No. Está bien, está bien. Pues, gracias, banda, todos los que escucharon este, el día de hoy, no se pierdan los siguientes capítulos, que les digo, vamos a estar hablando, de más, de este, de este libro, y, pues, también nos vamos a intercalar por ahí, si el Jairo tiene algo, de algún otro libro. Sí, traje unos, traje unos libritos. Lo de las nueces, estaría bien que hablaras del, de la cáscara del nuez. Ese no lo traje. Ese no lo traje. Perdón. Tengo, tengo un capítulo de ese libro. Fíjate, vamos a hablar de ese capítulo, porque me lo has pedido demasiado. Este, y tengo ese capítulo escaneado. Pero va, pronto, hablamos de, protegiendo el pasado. A la desplazada. Pero bueno, muchas gracias a todos, por andar por acá. Nos vemos en la próxima banda. Bye. 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 Bye.